Y como me voy a estar despierto No poder cantar como expresarte sin palabras Que me envuelvo si molestas que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el reventará Martillo en manos Y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Mi carpintero mi alma Mi carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro A ver aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento nos estuvo Y el silencio vale mas Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi carta? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Mi caridad sana Las herramientas del maestro Mi alma Martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela ayuda A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí hay un sucio Allí hay un sucio fuerte No importa el tiempo No importa el tiempo Que ayer está Al taller del maestro vengo Al taller del maestro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.